Aviento ahí dos minutos, ¿les parece? ¿Va? ¿Dos minutos? Sale, vale. Bueno, dos minutos. ¿Qué tal amigos? Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Club Lua. Les deseamos un excelente jueves. Traemos a Wolverine, traído desde Europa. Traemos desde el lado oriental de Culiacán, a un peleador que viene, que se llama Andros. Y tenemos aquí a Jorge Higuera. Jorge Higuera, quien ha tenido diferentes participaciones en estas peleas de artes marciales. Vean ustedes la cara de alegría que tiene. Es una alegría que tiene Luis y Lisset Vega Parra. Está viendo este video. Hola Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto. Vente, vamos a hacer tirar golpes. Vamos a relajar un poco, tirar golpes leve. Deja que él tire más. Muévete un poco más, para que te eches un round con alguien más de los grandes. ¿Te parece? Déjame un momento, permítame un segundo. Muy bien amigos, empezamos con este round. ¿Alguien tiene otra vez como para variar reloj? Gracias. Sé que no me lo merezco, pero les prometo que voy a comprar un reloj. ¿Altras el micro? Ah, ok. Ok, ok. Bueno, tiempo. Adelante pues. Vamos a ir campechaneando, dependiendo de las canciones. Vente Jorge. Tírale, tírale. Lo que pasa es que el cañón no tiene un cablecito y tiene mucha interferencia. Entonces tuve que quitar el cañón, pero bueno. Vamos a narrar mejor. Señores y señores. ¡Ay! ¡Qué patada! Eso se llama patada gandul. Es bueno. En realidad es una patada que se llama de gancho. Oh, está haciendo la patada descendente. Buena patada descendente. Diego, métete más. Métete más. Agarra un ritmo. Permítame un segundo. Voy a coachar a Diego. Permítame. Vamos. 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 Gracias. Gracias. Descendente, básicamente. Vamos a ver qué pasa con Diego. Buena patada de giro. ¡Uy! Muy bien, vimos una patada lateral. Es una buena patada lateral. Esas patadas son muy buenas para mantener la distancia del oponente y tirarle. Y bueno, efectivamente fue una patada que digamos que fue llegadora. Fue la jagged, por decirlo así. Mantiene buena distancia de jab derechas y le mete un cachetadón de gancho. Vamos a ver ahora qué pasa. Le está tirando dos, tres golpes. Tres, cuatro patadas. Una patada abajo. Una patada arriba. Patada abajo y patada arriba. Treinta segundos. Veintinueve. Veintiocho. Veintisiete. Veintiséis. Veinticinco. Veinticuatro. Vamos, Diego. Veintitrés. Veintidós. Veinte. Diecinueve. Dieciocho. Diecisiete. Dieciséis. Quince. Catorce. Bien. Trece. Doce. Once. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Tiempo. Lo vamos a dejar ahí. Permítame un segundo. No. Gracias. 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 Maestro Lino, ¿cómo está? Pues aquí jugando las cerdas marciales. Bueno, vamos, vete, Diego. Por cierto, van a haber unas peleas ahorita muy buenas. Maestro Lino, espero que lo vea. Están buenos los peleadores. Usted que tiene peleadores, ahí para que vea más o menos. Y queremos hacer algo, un torneillo ahí juntos, a ver si podemos hacer algo. Pues bueno, gracias, maestro. Gracias. ¿Tiene alguien un entrenamiento para los elementos o...? Vete, no tiene atención, no tenemos atención. ¡Tiempo! Vamos, vete, vete. Si no me pierdas ahí, no me pierdas. Vete, vete, vete. Vete a la cara, vete a la cara. Vete a la cara. Vete a la cara. Eso. Vamos, vamos. Vete, ve, ve, ve. Vete, ve, 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 te voy a pegar. Ve, ve, no quiero laaltación. Míralo, míralo, míralo. Cuíres qué, vete. Vete a seguir. Vete a seguir. Vamos, vamos. Eso. Si me pide. Impuja. Si me pide. Eso es. Eso. Vamos, vamos, vamos. ¡gedadows! ¡Dั Schwefi! ¡Dent год Johnny! ¡Sues al cycogange! ¡Sues al cycogange! ¡Y колencos de dos nosócitos hace buen mis Kiss! ¡Dumens! 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 Juntas, juntas, juntas. Vamos aquí, eso. Vamos todos. Eso está así, pegando. Vamos. Sube tu barca. No hay que tenerlo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Eso, vamos, vamos, vamos. Ahí está pegando. Vamos, suénalo, suénalo, suénalo. Míralo, míralo, míralo. Es que esto, cuando esté bien agarrado, se te baja esto. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Señoras y señores, la tensión creció después de esa patada. Míralo. Míralo, mamá. Tiempo. Sigue la pelea. Mira cómo es que vengan. Tienes que verlo. Míralo. Míralo. Eso. Tiene más. Míralo. Tienes que verlo. Tienes que verlo. Tienes que verlo porque te va a meter. Eso es. Bien. Vamos con otro supo. U. Ok. Sino el pie. Empújalo. Porque viene por ti. Sigue. Viene por ti. Vamos. 29. 28. 27. 25. 24. 23. 23. 22. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 15. 12. 10. 13. 12. 10. 19. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tiempo. Agarra el. 9. 10. 31. 2. 6. ahí estamos. Primo, ¿cómo estás? Aquí me está metiendo una madrina. Aquí un pequeño rebelde. ¿Cómo estás, mi querido Abraham Rodríguez? Está viendo el video. Abraham, pues está viendo. Déjate venir, loco, para pegarte aquí una buena, ¿no? O sea, ya hay un reto directo. ¡Señores y señores! ¿Listos? ¿Quién va a pelear con quién? ¡Córrele, pues! Va, señores y señores, estamos aquí en el Club Lua y tenemos aquí las peleas de artes marciales. Y bueno, estoy aquí sacando el micrófono y haciendo circo, maroma y teatro. Y bueno, amigos, estamos practicando Lima-Lama y vamos a tener dos peleas buenísimas. Última pelea de Jorge Higuera contra Jorge Higuera. Ese, no sé cómo. J-H contra J-H. J-H. A es J-H contra J-H Junior. Exactamente. Vemos ahí experiencia y fuerza contra agilidad. Agilidad y rapidez. ¿Cuál de las dos podrá? Señoras y señores, tenemos 30 segundos. Luego seguirías, pues tú con el Andros, ustedes dos, y ya luego tú te echamos una o vemos. Diego, ¿cómo te sientes? ¿Bien? Bien acabadón. Lo dejamos medio. Diego, incorpórate a tirarle golpes a los costales un rato. ¿Va? ¿Listó? Muy bien. ¿Listó Jorge? Jorge, tenemos a Jorge y tenemos a Jorge. Les encargo nada más la compu. Todo lo demás en paz y felicidad. ¡Tiempo! Y viene la pelea, señores y señores. Estamos aquí, Jorge Junior de Espinilleras Negras. Jorge Junior está tirando una patada de empeine que quiere castigar. ¡Ay! Patada abajo de esas que están ahí. Mantiene unidos, unidos. Está como picando cada rato. Piqui, pica. Piqui, piqui. Piqui, piqui. Ah, pero ese golpe lo hace sentir como que realmente no manda en esto. Oh, pero buena patada de parte de Jorge quien está atacando estas. ¡Uy! Le aplica la doble, esa doble patada que le estuvimos enseñando la semana pasada que era una de empeine. Vamos a ver si ahora... ¡Ah! Le empieza a dar. Con calma, mi querido Jorge Grande. Pégale, pero no le pegues con fuerza. Nada más márcasela para que sepa por qué se pudo ir a un knockout. Ey, no le mire los pies tú, Jorge Junior. Ve nada más exactamente. Bien bonita la técnica. Tiene una buena patada de empeine. Ese se llama empeine completa o girando el empeine completo. Pero ahí se está de tragar una doble patada. Esa... ¡Ah! Vean ustedes el ya picador. La patada de frente también de esas que mantiene la picada. Y vayan ustedes, se ve que Jorge Junior tiene bastante agilidad. pero vemos el oficio de Jorge Mayor cazando realmente a su oponente. Es como como el lobo que está agazapado para buscarle tirar un un manotazo destructor. Será que Jorge Junior podrá descifrar la técnica y estar muy atento a evitar que lo toquen siquiera. ¡Ah! Patada abajo como de esas castradoras. ¡Ay! Se llevó un super jab y una patada de frente y lo hace diez segundos. Permítame un segundo. Señoras y señores seguimos transmitiendo. La verdad es que primero la integridad de los espejos. ¡Ah! No, primero la integridad de los participantes. Vean ustedes. Vamos, no te enojes, no te enojes. Si está haciendo buena pelea deja de tacuachar. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Eso. Vamos, vamos. Inténtenle. Está abierto ahí su estómago mi querido Jorge. Está abierto el estómago y está provocando ¡Oh! Doble patada. Esa es doble. Son buenísimas. Ambos se dieron y hasta acá sentí como la fricción de la patada. Y vean ustedes ahorita está haciendo la... Ese se llama el ataque como de caballo porque realmente subes el pie y no sabes por qué o qué pero estás haciéndole ¡Ah! Buen jab. Buen jab. Esos jab están picadores. Si tuviera más fuerza estaría... ¡Ah! Buen intento de empeine. La verdad es que fue un buen intento pero vimos el oficio de Jota Higuera mayor en el oficio de calar. Entonces vamos a ver. Lo está invitando. Le está haciendo la zonaja y cayó de nuevo. Permítanme un segundo. Muy bien. Tiempo. Seguimos adelante. Ahorita te lo doy y lo voy a sacar. Muy bien. Y va tirando Jorge. ¿Mande? Y últimos 30 segundos. 29. 28. 27. Vean ustedes la patada. Buenísimo jab. ¡Ay! Buenísima. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué barbaridad! El oficio se acaba de notar de boxeador. Vean ustedes Mohamed Ali estaría orgulloso de Jorge Higuera Grande. ¡Orgulloso! Le saldría una lágrima de Pipirín. ¡Tiempo! Se acabó el tiempo. ¡Qué barbaridad! Fue una buena pelea la verdad. Dos casi casi knockouts y un pequeño detalle técnico. Voy a finalizar esta pequeña transmisión pero voy a poner otra para que ustedes nos puedan acompañar. Permítanme un segundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!